En la conmemoración de los 197 años de la batalla de Maipú, se realizó la ceremonia de hermandad chileno-argentina. Los detalles los revisamos en las siguientes imágenes. Tras esta actividad, las autoridades se trasladaron hasta el Santuario Nacional de Maipú para ser parte del Tedeum Ecoménico que conmemora esta importante fecha. Veamos también los detalles a continuación. Yo quisiera invitarlos a que no caigamos en aquello que llama un pensador contemporáneo la modernidad líquida, que significa que todo pasa a ser fluido, donde en la sociedad todo se transforma en algo volátil, en algo inconsistente. La modernidad líquida nos habla de que los valores o las virtudes ya no son sólidas ni firmes, que los vínculos o las relaciones humanas son precarias, transitorias, donde todo es relativo, donde no hay nada consistente. Una sociedad líquida se va deformando, se va deformando y en definitiva se va escurriendo, precisamente como el agua o cualquier otro líquido que nosotros podamos lanzar a la tierra. Finalizando el Tedeum Ecoménico, el alcalde de Maipú explicó las razones del porqué de la suspensión de algunas actividades en conmemoración del 5 de abril. Por respeto a nuestros propios compatriotas también hemos querido combinar esta celebración, solo manteniendo nuestros actos conmemorativos, por cierto que recuerdan la historia, pero evidentemente no estamos en el ánimo de festividades, precisamente por lo que estamos viviendo en el norte. Así que vaya nuestro homenaje, vaya nuestro reconocimiento, vaya nuestras condolencias a cada uno, también de los caídos y también a los muchos chilenos que están colaborando también para salir adelante y parar nuevamente a las ciudades de Copiapó, de Chañaral, de Tierra Amarilla y de tantas localidades que están y que fueron afectadas, digamos, por este aluvión. Uno de los regalos que tiene este lugar es el cariño de la Virgen, del pueblo chino por la Virgen del Carmen y eso nos ayuda a sentirnos mejores hijos. Y cuando uno es mejor hijo, es más fácil ser hermano aunque haya lejanía, aunque haya distancia, incluso aunque a veces ahí pueden haber conflictos, digamos. Y los hermanos se notan, o mejor dicho, se hacen mucho más presentes cuando hay dificultades o dolores como el que ahora estamos teniendo, digamos. Diversas autoridades entregaron detalles acerca de la ceremonia del 5 de abril. Es parte de la historia de Chile, lo que estamos viviendo hoy día. Lo conmemoramos con un hondo sentimiento porque finalmente aquí también están las bases de la identidad de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestros chilenos, de los maipusinos. A mí siempre me ha hecho vibrar la batalla de Maipú porque, tal como lo dijo el vicario, fue el día que definitivamente Chile y Maipú se vistieron de pantalón largo y obtuvimos la independencia del Imperio Español. El llamado es a que la comunidad se sume a nuestras actividades organizadas por el municipio y que al gobierno también que prontamente tengamos el feriado del 5 de abril, que tanto alejamos a los maipusinos, que es un anhelo que viene a hacer justicia en la historia porque tenemos que celebrar esta, la batalla de Maipú, la batalla de la victoria. Maipú yo creo que es la comuna más característica y más pintoresca, no solamente de la región metropolitana, sino de Chile. Realmente los maipusinos tienen que sentirse orgullosos de lo que han sembrado. Hacer un llamado, un claro mensaje de unidad, de solidaridad entre nuestros pueblos, sobre todo por la situación que están viviendo nuestros hermanos en el norte. Yo creo que el pueblo chileno responde inmediatamente a eso. Yo creo que hoy día estamos todos muy acongojados por lo que ha sucedido por el norte, por eso fue una celebración mucho más sobria. Pero recordar siempre eso, que vivir en Maipú no es solo vivir en un lugar que tiene una circunscripción geográfica, sino que es un acontecimiento. El acontecimiento tiene que ver con esto. Los colegios participaron todos, digamos, con sus estandartes en esta celebración y en la principal ceremonia, digamos, de los muros históricos, participaron los tres colegios emblemáticos, que es el Santiago Guerra, los Higgins y el San Martín. Si usted quiere conocer el detalle de las actividades para reclamar el día de la victoria, el día de la batalla de Maipú, debe ingresar a www.maipu.cl y www.maiputelevisión.cl